A ver, ¿no entras de ti? ¿O ya empezamos? Como quieras. Empezamos. Venga. No, vale. Ya me aguardo, ya me aguardo. Venga, pequeñito. Un, dos, tres. Tengo frío, frío, muero, si me quedo aquí dentro, quiero. Ya no lo puedo aguantar, hoy necesito salir, sola no puedo, puedo. Hubo una vez un punto azul lleno de mar y voces donde mi canto era un sol de primavera. Besos, lluvia, hojas, en mi tierra negra ya no hay luz. No hay luz, nostalgia, huellas de laia, susurros. Y aunque no quiero callar, mi voz se ha vuelto a apagar y tengo miedo. Canciones, ecos de mi voz que llenen, salen de mi interior, llenan mi corazón que ya no siente. Y ahora ya no siente hubo una vez un mundo azul lleno de mar y voces donde mi canto era un sol de primavera. Besos, lluvia, hojas, lluvia, hojas, en mi tierra negra ya no hay luz. Estrevidos, estrevidos, estrevidos. Hubo una vez un mundo azul lleno de mar y voces donde mi canto era un sol de primavera. Besos, lluvia, hojas, en mi tierra negra ya no hay luz. No hay luz, no hay luz, no hay luz. Bueno, pues quedó bastante bien. Pasó la primera vez, nena.